Buenas tardes, ¿cómo andan? No, yo en lo personal me dijeron, mirá que hoy van a haber frutillas en la cocina. Entonces yo dije, bueno, me voy a lookear de frutilla porque así estoy a tono con ellas. Buenas tardes, ¿cómo andan? Es un placer volver como siempre. Hoy lunes, fin de semana agitado, tuvimos peña en la comparsa, pasamos bomba. Le mando un beso enorme a todos mis compañeros de la Fuerza Candombera. Y hoy no estoy sola, como siempre, me encuentro con mi compañero Danilo, el number one de los chefs. ¿Cómo andás? Sí, muchas gracias. ¿Todo bien? ¿Todo bien y vos? Bien, ¿cómo vas el fin de semana? Divino, impecable. Muy bien. De verdad, descansando mucho, trabajando un poquito también, un poquito de cada cosa. Siempre estamos en movimiento nosotros. Siempre haciendo algo, exactamente, siempre continuo. Y te veo que hoy venís con algo muy interesante. Hoy no estamos ni picantes ni salados, vamos a ir por el lado clásico y dulce. Una tarta de manzana invertida, el nombre tradicional de la tarta tatín. Y bueno, ya te pasaré a contar un poco más de la historia de ella. Ya está, ya viste, somos la dupla perfecta. Exacto. ¿Verdad? Y vamos a arrancar ya con esta tarta tartín. Bien, tatín, tatín. Tarta tatín. Es el nombre de dos hermanas. Nunca había escuchado. Ah, sí. Exacto. Ah, mirá. ¿Querés que antes de arrancar a contarte esa historia, te dé un consejito como siempre que tenemos uno? Sí, como siempre. Bueno, ¿viste estas frutas divinas? Todo esto es maravilloso. Imagínate que me la trajo. ¿De dónde es? Me encanta. Me la trajo el paltero, obviamente. Y bueno, a la hora de elegir frutas y verduras para mi cocina, siempre elijo el paltero. Los elegimos desde hace años por la calidad, eficiencia y buena onda en cada entrega. Disculpadme por la boya, sí, ¿eh? Sí, ya veo que estuviste fin de semana... Es por el frío, ¿viste? Los cambios de temperatura. Del frío, te fuiste al estadio, gritaste algún gol o algo. Seguime con el paltero, dale. Bueno, nos reparten tanto Montevideo como Maldonado de lunes a sábados y si tenés restaurante y querés agregar la mejor materia prima para tus platos, el paltero está de tu lado con las mejores frutas y verduras. Comunicate con el número de pantalla o para más información seguirlos en Instagram, arroba elpaltero.uy. Muy bien, cómo no, vamos a seguir al paltero entonces y bueno, vamos ya en este preciso momento a arrancar con esto. Bueno, vamos a arrancar. Porque hoy es dulce, hoy es una tarde dulce, me encanta. Nunca habíamos hecho nada dulce, ¿no? No, hicimos una manzana. Una vez, no, hicimos... De manzana no, de banana. No, de banana, sí, pero no eran tipo así contundenches como esto. No era un postre. Ahí va. Era para un día de lluvia. Bien. A ver. Acá lo que estamos haciendo va a ser para la masa, entonces vos vas a ir adelantando esto. Sí. Mientras yo voy preparando el relleno. Esto se llama hacer la corona. Es una técnica que nunca había presenciado, les cuento. Lo que vamos a hacer acá, hacemos la corona, que es generar un agujerito. En el medio. Exacto. Sí. Y acá vamos a hacer un arenado, yo en este caso me voy a correr la pulserita. Sí. Y apoyamos la base de la mano y vamos a hacer como si estuviéramos contando billetes. Ah. De esta manera, ¿sí? Sí. Entonces lo que vas a hacer, vas a hacer mezclar la harina con la manteca. Sí. Para generar una masa quebrada. Muy bien. Cuando tengas esto pronto. Arranco. Sí. Ahí vamos a empezar a estirar y mientras eso te lleva un ratito, voy a ir preparando el relleno. Me encanta. Ay, viste, me olvidé otra vez de ponerme mi súper delantal, no importa. Así que mezclamos todo así, de los bordes hacia adentro. Que quede como si fuera una textura de arena, simplemente eso. Ahí va. Ahí va. Arenosa viene la cosa. Bueno, podríamos llamarla así. Y acá mientras tanto lo que voy a ir haciendo, voy a ir realizando un caramelo y te voy a ir contando un poco la historia. Contame. Se llama Tarta Tatín por el nombre de dos hermanas francesas que trabajaron en un hotel. Y bueno, a la hora de hacer la tarta tradicional con la manzana por arriba y la masa por debajo, se olvidaron, no querían tirar la preparación. Entonces la cubrieron con masa y la mandaron directamente al horno. Por eso es una tarta invertida. Ah, mirá. Qué increíble. Mirá las cosas. Uno aprende, ¿no? Aprende todo. Y yo acá enterrada en la masa. Acá el caramelo es solamente azúcar y le vamos a agregar un toquecito de agua. ¿Y sigo así o puedo tipo hacer algo así, traer? Mirá, lo importante es que no amase la masa. Porque si la deshazas a amasar le va a generar elasticidad. Y buscamos una masa quebrada. Ah. Que se desarme después. Ah, bien. Igual yo te voy a adelantar, te voy a dar un truquito ahora para eso. Bueno. Cuando la tengas más o menos integrada. Sí, dale. Viste cómo aprende uno acá y en su casa. Me imagino que están prestando mucha atención. Estaba... Ah, y saben que cuando llegué vi que tenía las manzanas en agua con limón. Eso mismo. Yo dije, ¿qué hace? Y le pregunté. Vamos a contarle a la gente. Vamos a contarle. ¿Por qué el limón en agua con las manzanas? De la manzana o en el caso también de las peras, por ejemplo. O como es la papa también. Que la papa con cubrirla con agua ya es suficiente. Ajá. Pero para la fruta le agreás un toquecito de limón. Acidifica un poco el agua y lo que nos permite que no nos queden oscuras y negra la fruta. Ah, mirá vos. En el caso de la verdura se le puede agregar vinagre. En el caso de la fruta va más de la mano el cítrico, el limón. Ah, qué bárbaro. Así que mirá. Que acá delante de realidad ya las tenía peladas para no quitarnos tiempo. Sí. Y yo esto, mirá, yo nunca hice esta masa, pero por la textura me parece que estoy como ya. Ya está llegando. Ya estoy, ¿no? Acá vamos con el azúcar. Azúcar. Y si no puedo con azúcar, porque hay mucha gente que no puede. Bueno, mirá. Sal, ¿no? Podés utilizar un sustituto, un edulcorante, lo que vos prefieras. Te va a cambiar la textura porque el azúcar te va a dar ese crocante también, ¿viste? Ah, ahí va. Pero viste que ahora hay muchos endulzantes que son aptos para todo tipo de cocina. Así que... Ay, mirá, sí, sí. Cómo agarró forma. Bueno, ¿y ahora sabés lo que te voy a mostrar? A ver. Caramelo en marcha. Y esto, me imagino que... Esta misma masa. Ay, ya la tenía pronta, ¿viste? Me hizo amasar. Te hizo un poquito de trampa. A ti se trabajaba. No, no, estas cosas, chicos, hay que chequearlas antes porque fíjate, mirá cómo terminé. No, ahora me vas a traer una tarta y como es una asadera y quiero hacer la masa. Bueno, mirá. Acá la masa la dejé entre dos papel manteca. ¿Y por qué a vos te quedó así? A mí me quedó como arenosa. Bueno, acabando el truco. Acá vamos a hacer un agujerito allí. ¿Acá? Sí. Bueno, para. Eso. A ver, a ver. Solamente un huevo. Un huevito. Sí. Y lo mínimo que le puedas agregar de agua. Perdí el agua donde la tengo, por acá. Bien. Ojo que no se te queme el caramelo. No, le falta todavía un huevito. Gracias por recordarme. Y ahora sí. Y ahí lo podés ir ligando. Bien. Si querés una cucharita, te doy una cucharita. O lo podés hacer a mano. No, no, a mano. ¿Cómo te gusta amasar? A mano, a mano. Bueno, acá se llega a ver el caramelo. A ver. Ok. Qué rico. Vamos a ir con la manteca. ¿Todo junto? Todo junto. Primero formamos el caramelo. Sí. Y después agregamos la manteca, ¿sí? Ahí va. Para la técnica, acá hago tipo como que la amaso. Me está quedando igual. Como hicimos los gnocchis aquella vez. De la misma manera. Y yo... No, la gente no sabe las cosas que me están diciendo. No importa. Yo quiero... O sea, viste que yo miro y aprendo. Siempre lo dije. Yo miro... Bueno, mirá. Te lo muestro acá porque veo que estás interesada en la masa. Sentí. Manteca, azúcar, manzana verde. El olorcito no saben lo que es. Y esta torta después lo que vamos a hacer, la vamos a cocinar. Se puede servir tibia, con helado, por ejemplo. Ajá. En este caso vamos a montar un santillí. Sí. Ay, qué rico. Té, mazúcar y vainilla. Me encanta. Y con eso la vamos a terminar. A ver, ¿vos cómo la ves la masa mía? A ver, ¿cómo me quedó? Capaz que le falta un poquito de humedad. Le falta de sí, vos. Y solamente le vas agregando poco a poco, exacto. Y humedad, ¿a qué te referís? ¿Qué le agrego? ¿Agua? Un poquito de agua. Lo mínimo que le puedas ir agregando poco a poco. Ah, muy bien. Le voy a poner entonces un poquito de agua. Apenitas. Ahí. ¿La manzana sacan el caramelo y manteca? Sí. Tienen que cocinar muy poquito. Poquito, ¿no? Porque después se termina en el horno. Porque si no se nos quema el caramelo. Y se van a terminar en el horno. Ah, y se termina de hacer en el horno. Le diga que tenga textura la manzana, que lleguen a cocinarse, pero que no quede una compota, ¿sí? Ah, bien. Tomen nota. Yo no sé, pero a mí me da como que ya está esto. ¿Ya está o no querés amasar más? Sí, un poco me cansé. ¿Qué querés que te diga? Porque, viste, arrancamos bárbaro, pero ya me tenés acá. Si querés, dejala en stand-by la masa. Sí. Bueno, pero pará. Yo quiero que la gente vea que tampoco estuve. A ver, que vean que una... Podés usar la batidora también, con la paleta. Pero me decís ahora que puedo usar la batidora. Deberías aprender primero... No seas malo, Danilo. Y los atajos vienen después. Pará. Pero mirá qué bien que me quedó la masa ahí. Igualita, me dice acá el compañero Penino. Bueno, en este caso, después se aprieta entre los dos papeles. Ah, bien. Se aprieta. Y logramos esto. Mirá. Vení, mirá. Me quedó igual. Y si no tenés papel manteca... A ver. Una torta frita, me dicen. No sean malos. Para vos. Ay, mirá, me dio el palote a la antigua. ¿Por qué yo me... ¿Por qué me das el palote? Si lo... ¿Por qué no me das papel manteca a mí? Porque vamos a mostrar los diferentes métodos que tengo para... Ahí está. ...para utilizarlo. Entonces usted agarra el palote en su casa... ...y le da, le da, y le da. Y ahora que las tiraste, ahora sí te proveo del papel. Me lo... No, hoy estás... Hoy viniste, mirá que... Estoy armada. Mirá que estoy armada. A ver. Y si te parece, me da vos. Vas estirando, yo voy a montar acá cómo... ¿La vas a hacer? ¿Cómo va a dar? Solamente la vamos a cubrir. A ver. La vas a cubrir. Retiramos el papel. Bien. Ahí, rapidito, rapidito. Es importante que esté fría la masa. Ah, la masa fría. Siempre fría. Muy bien, dame que yo te ayudo. Te copero. ¿Y acá? Muy bien. Fantástico. Retiramos y la apretamos un poquito. Me encanta. Y mientras la apretamos un poquito, la bajamos... Y la mandamos al horno. Y la mandamos al horno, vamos a una pausa así. Pero flash y ya volvemos. Y yo voy a hacer la mía. ¿Dónde hay una tartera? Porque yo ahora la quiero hacer. Ahora volvemos. Ya volvemos. Nos vamos a ir a la cocina, Jessy. ¿Te parece? Sí, porque mi tarta está pronta, me dijeron. Y no se rían. Claro. ¿Verdad, Rosario? No, quedó espectacular la tarta de Jessy. Ya la estuve probando. Es esta. Miren qué delicia la torta de frutillitas. Frutillitas. Porque ella vino combinada de acuerdo a la torta que iba a hacer. Exactamente. ¿Correcto? Bueno, leemos la participación para que pudiéramos... Esto es arte puro, olvídate. Pero no se queden solamente con eso. No, tenemos más. Acá estamos mostrando la cremita montada. Sí, señor. Una crema de leche. Bueno, ya vamos a aprovechar. Ahí está. Vamos a darle. Ah, mirá qué buen compañero. Pero mirá qué crack. Mirá esos cracks, Daniela. Ahora es otra cosa, Jessy. Ahora, viste, le dio un touch a la preparación. Ah, cambió la cosa. Cambió la cosa. Cambió. Cambió. Sí, por favor. Y acá terminamos la otra que está en serio también. Es que en realidad fue como una torta improvisada. Improvisada. No, pero me quedó muy bien. No, pero me quedó preparada para... Aparte, ese curso de decoración que hiciste de tortas, se ve plasmado en el... Totalmente. Lo verde que es, Danilo, perdón. Lo verde, hojita de menta. Menta, muy bien. Ah, hojita de menta. Viste que tenemos unas frutas divinas del paltero. ¿Dicuado de? Multifrutas. Multifrutas. Manzana, arándanos, fresas. Un mix de frutas. Ananá también. Ah, qué bien. ¡Mmm, qué rico! Súper sano. Le vamos a poner un toquecito de agua fría. Mirá ya el color que tomó con las fresas, mirá. Las fresas. Las fresas. Sí, qué delicadeza, por Dios. A mí, yo me hago siempre batidos. Me encantan. Ah, muy bien. Sí, muy saludable. Me encantan los batidos. ¿Y los tomás? No, sí, obvio. Los hago, los tomo, pero yo voy a hacer. ¿Cómo tomarlos, mirarlos? No, porque pasa, por ejemplo, que yo tengo una bicicleta estática en casa, ¿viste? Que me sirve para colgar la ropa. Como bicicleta estática. Ay, lo dejaste como espeso, así. Sí, acá quizá tendríamos que sacar el sorbito porque lo dejé con textura. Vamos a hacer de cuenta que son tropezones. Son tropezones, ¿cómo me pasó a mí con la tarta? No, olvídate, olvídate, olvídate. Bueno, tenemos tarta de frutillas y crema de... Es un jantillí, crema montada con azúcar y vainilla. No, no, mejor imposible, ¿qué combinación? Tatín. Tarta, tatín. Hay quien le dice tatén, pero sería... Tatén, tatén, tatén. Ahí está, y licuado multifrutas. No, una maravilla el despliegue que han hecho acá los compañeros. Mirá, pero mirá qué divina que me quedó. Tengo la decoration, la frutilla del... ¡Ah, esa no era la tuya! Esa la... Esa la pusiste, vos no salió. ¿Eh? Esta es la de Jessi. No, pero pará. No tenía, no estaba preparada. Qué lindo que quedó. Ni vos lo podías creer. Vas a ver que no queda nada. Vas a ver que no va a quedar... Vamos a probar todos, olvidate. Cómo me gusta esto que en función de la receta y de lo que vaya a utilizar, Danilo, ustedes vienen así vestidas. Para mañana dijiste que vas a usar berenjena. Berenjena, exactamente. Ahí está. Mirá, hacerme el favor. Por Dios te lo pido. Mañana vamos a hacer una super picada. Ah, qué rico. Bueno, pero no cuenten mucho. Bueno, vamos a... Adelantar un detalle. Se la apoyamos ahí. Vamos a hacer una picada. Sí. Prepárense porque... Como para aguantar el partido. Exactamente. Que no arreglen la cena todavía, que primero nos miren, así después tienen alguna idea de qué pueden preparar para la noche. Ahí va. Bueno, compartimos la receta, ¿te parece, Danilo, de esta tarta tatín? Para quienes la vayan a preparar, por supuesto, que debe ser más de una persona. Seis manzanas verdes. Te la estoy contando, ¿de la leo yo, Danilo? Dale, dale. 100 gramos de mantequilla, 150 gramos de azúcar, jugo de medio limón, opcional, ¿eh? Yo le pondría igual, ¿eh? Sí. Para la masa quebrada vas a necesitar 300 gramos de harina, 200 gramos de azúcar, 100 gramos de manteca y le pones una pizca de sal, ¿viste? Como para romper con tanta dulzura, como dice una promo conocida. Ahí está. Y tenés la tarta tatín hecha acá en día a día con el gran Danilo. La preparación de Jessy. ¿La tuya cómo vendría a ser la tarta? Es tarta a la López. Ah, muy bien. Con un touch de López. Tarta López, perfecto. Está bien. Tarta López. Llegó el momento de degustar, por tanto nosotros nos despedimos. Nos despedimos. Hay que partir la torta. Hay que partir la torta. Llegó el momento de cortar la torta.